¿Qué es el gobernador de la provincia? Jorge, el gobernador de la provincia dispuso nuevas restricciones que entrarían en vigencia a partir de las 0 horas de mañana, si es que firma el decreto en el transcurso del día. Obviamente la gente ya está preocupada, hay confusión, porque la información que baja a provincia todavía no es clara. ¿Qué se le puede decir a la comunidad? Primero que nosotros tenemos ahora una reunión, son 12 y media del mediodía, tenemos una reunión a las 13 horas, con la gente del COE, con el Comité de Operación y Emergencia, y ahí vamos a tratar todas estas placas de información que fue bajando del gobierno provincial, que seguramente se van a corresponder con el decreto del gobernador que pondrá en vigencia esas anticipaciones que vienen dando los distintos ministerios. No obstante eso, y antes de entrar en ese detalle, lo que sí quisiera comentar y charlar con la ciudadanía, o expresarle a nuestra ciudadanía, es el tema de que hoy no tenemos cama en el hospital. Ayer había una sola cama de los dos módulos, tanto el de terapia intensiva como el de terapia intermedia, los dos módulos COVID que fueron inaugurados este año. Ayer había una cama y esta mañana me confirma la dirección del hospital que no quedan camas. ¿Qué significa esto? Que inclusive hay pacientes de otros lugares, llámese Rosario, otras ciudades, que están alojados acá en los módulos de Villa Constitución, porque este es un sistema integrado de salud, y como no hay camas en los distintos lugares, se las van derivando donde encuentran una cama. A veces pasa que andan arriba de las ambulancias los enfermos hasta que encuentran una cama en algún hospital. O sea, nosotros no solamente atendemos las cuestiones que derivan de todo el Departamento de Constitución, sino también hoy al ser un sistema integrado, puede venir gente que viene de hecho, para quedar claro, tenemos gente de Rosario, no es que Villa Constitución los pacientes van hacia Rosario, fundamentalmente COVID, tenemos gente de esos lugares, tenemos gente de otras localidades, y porque el sistema está de alguna manera desbordado, y hoy se está atendiendo la urgencia de poder darle las posibilidades de ser atendido y ver si se les puede salvar la vida a aquellas personas que tienen que estar en terapia intensiva. Entonces, esto no solamente tiene que ver con la gente que tiene COVID, esto tiene que ver con cualquier ciudadano. Vos tenés un accidente en la calle, un accidente en tu casa, tenés alguna situación cardiológica, lo que sea, alguna urgencia, y te tenés que atender, no tenés cama. Te van a tener que atender en una guardia, y no tenés posibilidades de ir a las salas de terapia, porque están todas ocupadas. Entonces, y si te entran a derivar, vas a andar en las ambulancias dando vuelta hasta que encuentren un lugar, si es que lo encuentran. Esta es la realidad que estamos viviendo ya hoy en Villa Constitución, que lo habíamos dicho que era una situación que iba a suceder, porque desgraciadamente falta conciencia ciudadana sobre esta situación. Podemos decir que faltan controles, los controles que hacemos es los que podemos, con el corazón le decimos. Nosotros también tenemos gente, como pasa en todos los lugares, gente que se enferma en la administración pública y que no podemos, de alguna manera, cumplir con nuestras funciones. Y si esto sigue sucediendo, cada día va a ser peor y van a ser menos las prestaciones. Entonces, tenemos que entender que es una situación gravísima que te puede pasar a vos, a mí, a algún familiar, y no tiene a veces nada que ver con la edad, no tiene a veces que ver con el COVID, porque si es por otra patología y está todo ocupado, no te van a atender. Entonces, nos están pidiendo un esfuerzo. Yo sé que la gente está de mal humor, yo sé que hay pérdidas económicas, yo sé que inclusive hay pérdidas de empleo, pero por sobre todo está la vida. Se están perdiendo vida. Las camas que se van dejando en el hospital, de las unidades de terapia, que se van liberando, normalmente son por fallecimiento. Es muy poca la gente, más allá de los esfuerzos que se hacen, es muy poca la gente que sale adelante. Entonces, y entendamos también que hay una cuestión. Por más que puedan poner una cama más, dos camas más en los pasillos, no hay personal. Hoy hay personal que está en terapia, los médicos, están atendiendo más allá de las camas que pueden atender. Entonces, el personal de salud le está pidiendo a toda la población que por favor limite su circulación, porque es imposible. Se está asistiendo con lo que es la vacunación. Si podemos avanzar con la vacunación, vamos a tener más posibilidades de que menos gente se enferme. Pero hay que hacer un quiebre en lo que tiene que ver con la circulación. Entonces, a los que tienen familia, a todo el mundo, si entendemos la situación económica, de hecho el gobierno está tratando de resolver con subsidios, con aportes, que no le van a alcanzar para resolver la situación definitiva. Pero para pasar este momento, que es una cuestión histórica en la humanidad. Entonces, no lo miremos desde la crítica nada más, que ya vendrán los momentos de pasar facturas, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal. Hoy la situación es esta. Necesitamos que tomemos conciencia, necesitamos que también le hagan entender y comprender los que pueden hablar y si no ellos mismos, los jóvenes, que esta es una situación crucial, les puede pasar a ellos también cualquier cosa que necesite ser atendida, un accidente de moto, lo que sea. No tenemos cama. Entonces, esto hay que entender, lo que están tratando de hacer un cierre, de alguna manera, de bajar la circulación, porque bajar la circulación también impide que haya accidentes, no solamente en ciudades, a lo mejor más chicas como la nuestra, sino en ciudades grandes. Y en esos lugares, cuando la gente, digamos, tiene que utilizar alguna cama de un hospital, si están ocupadas, es imposible que se los pueda atender. Entonces, es un momento de quiebre. Hay mucha gente que ha hecho el esfuerzo, la gente que se vacunó, que sea solidaria, que trate de comprender la situación. Entendemos que piden más control, hay mucha gente que pide más control. Hacemos todos los controles que podemos. Entendamos que la policía, la gendarmería, la prefectura, el mismo municipio, se enferma la gente y se aísla. El día que todos tomemos conciencia que esta situación te puede llevar a la muerte, ni siquiera harían falta controles, ¿no? Yo creo que sí. A ver, estamos lejos en las antípodas, pero leía lo que es lo que pasaba en Japón. En Japón no tuvieron que tomar ninguna medida restrictiva, porque la gente tiene una cultura que hace lo que realmente tiene que hacer. Acá se escudan en los políticos, en esto, en lo otro, para decir que no tienen que hacer lo que realmente tienen que hacer. que es preservar su vida. Nosotros no queremos cargar con que alguien no pueda ser atendido. Entonces tenemos que decírselo claramente, ayúdennos, por favor. Después veremos que si nos equivocamos veremos, pero estamos poniendo el cuerpo, el alma, todo lo que podemos, tratando de generar todas las cuestiones que puedan ser necesarias, ya sea en el hospital, en el centro de vacunación, en los hisopados. la gente está devastada. Entiendan a la gente del sistema de salud, que ya no puede hace un año y pico que están con esto. No puede ser que nosotros no toleremos quedarnos en la casa diez días, cinco días, una semana, lo que sea, porque parece que no lo podemos hacer. Uno lo puede entender en aquella casa que a lo mejor es una vivienda donde viven hacinados prácticamente. ¿No es cierto? Pero en otras casas que tienen sus comodidades, ¿cómo no te va a poder quedar en tu casa? ¿Cómo vas a poder hacer este esfuerzo cuando sabés que si sale y te pasa algo, nadie te va a poder atender o no te van a poder atender por más que quiera porque no va a existir el espacio y a quién le va a echar la culpa? Esto hay que tomar conciencia. Les pido que tomamos conciencia de una vez porque hagamos lo que hagamos. Sabemos que nadie va a estar contento, pero menos contentos van a estar cuando pierdan la vida de alguien querido porque en este contexto no se hicieron las cosas que cada uno podía hacer. Jorge, si el gobernador en el transcurso del día firma el decreto sobre las nuevas medidas, ¿cómo se va a desarrollar la vida en la ciudad a partir de mañana? Tengo esta consulta porque la gente se comunica al canal, por ejemplo, una persona preguntando tengo turno para renovar la licencia de conducir mañana, ¿podré circular para ir hasta el municipio? Los que tienen turnos preestablecidos irán con el turno cuando si alguien lo para por los controles que lógicamente el gobierno provincial está exigiendo que se hagan los controles, le va a decir digamos, tengo este turno, ya sea para un médico, ya sea para distintas cuestiones que están sacadas con anticipación y debido a la urgencia lo van a hacer. Lógicamente, certifiquen también que estén funcionando porque hay un montón de situaciones. no busquemos la vuelta para evitar la restricción. ¿Me explico? Porque si no, y yo puedo hacer esto, y yo no, tenemos que tratar de cuidarnos, tenemos que tratar de bajar la circulación, no le busquemos la vuelta para evadir la circulación. Tampoco se va a poder controlar a todos los autos que anden. Pero es imposible, no se puede salir y no controlan a nadie. ¿Cómo querés que controlemos a todo el mundo si vos no tomás conciencia que tenés que controlar? ¿Cómo podemos hacer? Es imposible, ni con un ejército lo puede hacer. Esta es una cuestión elemental de cada uno, por eso lo que nos están escuchando, por favor, dejemos de lado cualquier cuestión hasta política que piensen contra el gobierno nacional, provincial, con este gobierno local. Entendamos que se está jugando una cuestión importantísima en la vida de todos nosotros que es el tema de quién podrá salir adelante de esta situación porque no hay lugar para la atención, ya está. vayan hasta el hospital y pregunten, vayan a los centros de salud privados y pregunten a ver en qué condiciones están. Imagínense que les toca a ustedes, no puede tocar a cualquiera de nosotros, Víctor, y vamos a andar deambulando en una ambulancia y no sabemos si nos van a atender y si nos van a atender. Es muy difícil si tenemos que entrar a un respirador que tengamos un respirador porque esa es la situación hoy y tenemos a Dios gracias las dos salas de COVID inauguradas que prestan un servicio que era imposible de prestar si no. Entonces esta es la realidad. Sé que van a llover las críticas, sé que hay un montón de cuestiones que la gente no está de acuerdo pero por lo menos cuando nos plantean una cosa desde lo pragmático, desde la realidad de que sabemos que esto está pasando, después discutamos lo otro. Hoy tratemos de no evadir las cosas, de no tratar de creer que somos más vivos porque hacemos esto o porque no le damos bolilla. Porque el que anda sin un tapabocas el tema es la imagen que da hacia el otro porque el otro dice y no ve que nadie se cuida. Cuidémonos, hagamos ese esfuerzo en estos días para ver si podemos salir adelante vacunando un poco más y salir adelante de este, digamos, de este cuello de botella que se ha hecho que sabíamos que podía pasar, que se ha hecho con el tema de, digamos, de la cantidad de contagios que ha habido. Ayer en Villa Constitución hubo 41 contagios. Nosotros la semana pasada estábamos pidiendo que levantaran algunas restricciones porque habían bajado y esta semana explotó. Entonces, creo que pasa por ahí a todos los vecinos y decimos, miren, hacemos todo lo que humanamente podemos. Los que quieran acercar ideas estamos abiertos a escucharlo, pero por favor cumplamos con esto de bajar la circulación y entendemos claramente los comerciantes, los cuentapropistas, un montón de gente que la está pasando mal también y que realmente económicamente esto se le complica. Hay distintas asistencias del gobierno provincial, nosotros de la MUNI también vamos a acompañar, pero fundamentalmente tratemos de bajar todo este tema de la circulación, de quedarnos en casa, de tratar de que no necesitemos ir a ser atendidos porque no lo vamos a poder hacer y ahí sí nos va la vida y no tiene nada que ver ya con la edad, porque le puede pasar a cualquier persona más allá del COVID en sí, de cualquier otra patología que no pueda ser atendido.